Música 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 Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la novedad de E... Ejwars, casi digo B-jwars Casi digo B-jwars, es que estaba pensando En jugar B-jwars y todo Y bueno pues dije para grabar No, yo creo que M... Yo creo que si No se, quien quiere B-jwars M... Bueno, ya Conclusión, estaba pensando en eso Para grabar B-jwars también después de esta partida Y no pues Aquí estoy, me falta Lo que viene siendo un pico por si acaso Venga Ya el resto En bloque, si se acabo Ya sabes como soy yo Y tiro palmetio Nada Yo creo que palmedio no Hombre Vaya Vaya lagazo Yo creo que Mejor Tiro a por la isla que tengo al lado Espérate que el vato va a venir a por mi O espérate que el vato va a venir a por mi O sea También es otra opción ¿No? Otra opción que a mi la verdad no me gusta Yo prefiero Ir a por adelante Que vayan a por 64 bloques 64 Bloques sacos Llevo dos Una manzana más Y mira Listo, yo creo que con esta cantidad yo llego Eh A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí nadie tiene arco Eso Algo muy importante La verdad me gusta No es como el Skagward Todo el mundo con arco Con cosa Hola primo Hola ¿Cómo estamos? Si te la he hecho ¿Verdad? Te la lié Te la lié Te la lié Hermana Te la lié Hay que admitirlo Que te la lié Pues se la he hecho bien El vato sube Mira yo bajo Coño, coño, coño No, 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 no Venga Pa' abajo verde Pa' abajo verde ¿Y sabes quién ahora va a ir a por ti? ¿Sabes quién ahora va a ir a por ti? Yo Yo Ahora voy a por ti Y de hecho voy con una espada mucho mejor que con la que llevo Toma ¿Por qué? Porque tengo Puedo Y quiero A ver 64 y 14 No pasa nada Mira A mí se me hace más fácil esta vaina Que ir hasta allá Así que nomás te digo Así que nomás te digo yo a ti Despistado, despistado No, 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 no No quiere, ¿no? Hola 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 hermano, ¿cómo te lo ha oído? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te va súper bien la vida, ¿verdad? Ay, amigo mío Ay, amigo mío Eh, no, necesito bloques Y de aquí yo creo que Es que no puedo hacer nada contra ese verde Es que no puedo hacer nada contra ese verde Necesito ahora lo que viene siendo Un pico Otra manzana Eh Vale Más bloques Más manzanas también No exactamente Ay, concha tu manga Ay, concha tu manga Ay, concha tu manga No, 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 no Bendita tienda Bendita tienda, bendita tienda, bendita tienda Venga Venga, pa' abajo Ya sabes Ya vas a ver tú La que te voy a hacer Ya vas a ver Hasta que tú te equipes ahora Quien va a ir a por ti Soy yo Ok Hasta que tú te logres equipar Al todo 100 Pero yo necesito Varias cositas más No, no, no Necesitaba Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad O les haya O haya Haya Espero les haya gustado muchísimo Ahí estaría bien dicho Te caché Te caché Y nada Y nos vemos a la próxima chicos Adiós No olvides Suscribirte al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos Nos vemos a la próxima Adiós Adiós Hoy no estoy para ellos Hoy no me sale ninguna